Hola, 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 hola y sean bienvenidos a un programa más de los irreverentes del fútbol Un segmento que hablamos de todo lo que acontece en nuestro fútbol nacional Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal y activen la campana para que estén pendientes de los nuevos videos Así que ya sin tanta paja, comenzamos El Motago espera al fin llevarse la copa Los Cutes sentenciaron la llave en semifinales contra el Forge de Canadá En un empate sin goles pero con mucha emoción y suspenso Las Águilas recibieron al equipo Forge en las ruinas del Nacional Los Azules llegaban un poco relajados ya que habían sacado un buen resultado de visita en el frío país de la Hoja de Maple El equipo dirigido por la Llorona Vásquez no se despeinó y sacó un once fuerte pero sin sorpresas Ya que el sábado tienen una cita importante con el Real España Siempre en semifinales pero en la Liga de Apuestas de Honduras Así que los Azules se llevaron el partido Sufrido pero valedor que le da la clasificación de ir de nuevo a una final de la Concachafa League La tercera que tal vez es la vencida Y es que luego de perder dos finales consecutivas Dos contra equipos ticos como lo es el Herediano y el Zapriza de Costa Rica Los Cutes volverán una final más Y será contra el Comunicaciones de Guatemala Si, el equipo donde juega el hondureño Junior Lacayo Que avanzaron a la final luego de vencer 3 a 1 al Guatatoya de su misma Liga Así que primera vez que un equipo chapín se cuela a la final de la Liga con Cachafa Y tal vez la primera vez que el Motagua quede campeón En las portadas el favorito se mira como siempre que son las águilas Ya que por historia que supuestamente debería importar Y también por llegar a más finales Y deber tener ese aprendizaje de lo sucedido en las pasadas Deberían llegar con más temple Pero siempre debe haber miedo a las águilas Ya que el cagadalero de Diego Vázquez anda el inventor Y no le den los resultados de sus estrategias El partido de ida se jugará el 7 de diciembre en las ruinas del Nacional Y la vuelta, si, el partido de cierre será en Guatemala En la Casa de Comunicaciones el 14 de diciembre El Motagua tiene la posibilidad de llevarse dos torneos Como es la con Cachafa y la Liga Nacional Pero eso es para equipos grandes Kervin Arriaga al fin se va del equipo de los extraditables Así es, el club del Minnesota United de la MLS Ha retomado interés por el volante que pije a niños Arriaga ya está a un paso de convertirse en legionario Y marcharse a jugar en el extranjero Tal como lo adelantó hace un par de semanas Rolando Peña Vicepresidente del Deportivo Maratón El volante cuyo contrato termina en mayo de 2022 Tenía una oferta importante de la MLS Que al parecer se ha reactivado Arriaga que demostró gran fútbol con la selección nacional Cuando estaba al mando del pelón de Fabián Sexo Y que también respondía bien al pijador de técnicos como lo es el Bolillo Gómez Kervin llamó la atención de muchos equipos del extranjero Con esas buenas accionarias en la eliminatoria Pero ahora en el equipo es otro cuento Ya que el técnico Tato García Lo corrió del equipo por indisciplinado y malcriado Al parecer esta oferta le caería muy bien al equipo de los extraditables Ya que por la campaña que tuvo uno de esos inversionistas Se lo chupó todo en las elecciones Así que este es el final del programa mis irreverentes Gracias por estar apoyándonos en ese proyecto Y siempre recordarles que se suscriban al canal Así que nos vemos mañana Chau chau